Este es un informe especial. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Rina. Televidente de Diable, como habla Televisión Digital, hemos obtenido en estos momentos imágenes cuando ya ha salido de los Ministerio Público. Estamos hablando de la fiscal Francia. En estos momentos ya estamos nosotros ubicados aquí en los juzgados sanpedranos porque en breves instantes tendrá que ser trasladada hasta la sección de espera donde pues ella tendrá que ingresar a una de las salas para poder realizar lo que es la audiencia de declaración de imputados. Aquí nos encontramos nosotros en estos momentos. Recordemos que ella, tal como usted lo ha manifestado, está pues en estos momentos siendo investigada por sustraer más de 63 millones de lempiras. Un dato muy importante que ha surgido en las últimas horas es que uno de los casos que llevó la fiscal Francia Sofía Medina es precisamente el de una paleontóloga que hace aproximadamente unos cinco años pues fue requerida en el aeropuerto Ramón Villeda Morales en donde a ella se le quedaron decomisados 63 mil dólares en ese momento que solo asciende ya en moneda nacional a un millón 500 mil. Pues se presume que sería precisamente entre el dinero que ella sustrajo del Banco Central estaría precisamente esos 63 mil dólares. Como le digo hemos obtenido una imagen, ha sido bastante rápida ya que este caso lo han prácticamente manejado sin dar mucha información, solamente la que el Ministerio Público pues de forma oficial nos ha ido proporcionando poco a poco. Ella ha salido esposada, han sido algunos agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal que la han resguardado. Y en estos momentos nosotros pues estamos esperando precisamente cuando se dé el ingreso de la fiscal Francia Sofía Medina aquí a los juzgados. Esta visita que va a ser a los juzgados tendría que ser bastante rápida. Ella ingresaría aquí a la, podemos decir, a la celda de detención. Luego tendría que cruzar todo el pasillo, darse lo que es la audiencia de declaración de imputados. Esta tendría que durar aproximadamente que unos 15, 20 minutos, media hora por mucho según lo que esté establecido, ¿verdad? Obviamente hay que estar atentos al caso y posteriormente tendrá que salir de aquí. Ahí se dirá si ella pues va a ser remitida a lo que es el centro penal en la ciudad del Progreso de Oro o va a ser trasladada a la cárcel de mujeres en Tegucigalpa. Así que nosotros estamos aquí al pendiente de poder obtener la imagen. Tendría que ser en unos cuantos minutos que estaría llegando el vehículo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal para poder nosotros pues ver cuando ella se baja de la unidad. Creo que ya viene. Vamos a estar pendientes en este momento, compañeros. Vamos a ver si obtenemos, acá creo que van llegando. Creo que en este momento va llegando el vehículo en donde la están movilizando desde el Ministerio Público hasta los juzgados aquí en la 33 calle donde nosotros nos encontramos en estos instantes. Vamos a ver si logramos obtener las imágenes, a ver si este es precisamente el vehículo. No hemos logrado nosotros obtener imágenes, no hemos logrado nosotros obtener imágenes o declaraciones de ella o de sus apoderados legales ya que se han mantenido en hermetismo completo. Estamos dándole seguimiento, compañeros, en los estudios para poder ver nosotros las imágenes. Este es un caso que ha conmocionado mucho y que, como les digo, serían varios casos. Todavía no nos han brindado la información de cuántos casos serían precisamente en los que ella estuvo involucrado y que precisamente tenía acceso a todos estos dineros que se mantenían en el Banco Central y que obviamente ella, con solo colocar su firma, pues se tenía el poder para poder sustraerlos. Estamos también pendientes de que las autoridades del Ministerio Público nos brinden detalles también porque obviamente hay un ente que regula que cuando un fiscal saca dinero o cualquier otra prueba, obviamente que tiene que ver una veuduría de qué es lo que se hace con estos. Así que, compañeros, en los estudios, si quieren nos quedamos con imágenes. ¿Ven otro vehículo allá? Vamos a quedarnos nosotros aquí en imágenes para que cuando ella ingrese aquí a los juzgados podamos nosotros obtener y mostrarles a ustedes imágenes de la continuación de este caso que ha surgido desde ayer en horas de la mañana cuando se dio la detención de la fiscal Francia Sofía Medina. Esto es lo que estamos informándoles en este momento, compañeros, en los estudios. Voy a regresar con ustedes, pero nos quedamos aquí con toma en las imágenes de mi compañero Oscar El Bolita Perdomo.